Buenos días, buenos días. Quiero hacer un videíto rápido y sencillo. Recientemente, por primera vez, tuve una persona con un canal malicioso que vino en Crepam. Y yo sé que lo hace, de hecho se llamaba El Libertador o algo así. Cuando chequeé el canal de él, solamente hablaba defendiendo del comunismo. Estamos hablando en todas partes del mundo, defendiendo a Stalin, la Unión Soviética, todo lo relacionado con la política de izquierda. Les recuerdo que yo no soy político. Sin embargo, personalmente, si me van a valorar basado en la política, soy de extrema derecha y conservador. Este individuo vino aquí y me cuestiona una información que yo había dado con respecto a quién imprime los bonos y quién vende los bonos. Y él me dijo que yo era un mentiroso, pero cuando me dice que era un mentiroso, se refería a todo lo que yo hablaba y que mentía a las personas. Y yo le respondí. Le voy a explicar. Este canal, yo siempre le recuerdo, yo no soy un asesor legal, yo no soy un abogado. Sin embargo, llevo muchos años aquí y la intención mía es la mejor del mundo. Yo hablo las cosas en blanco y negro. Y tal y como las hablo, yo cuando termine este video se sube a YouTube y yo no hablo, ni cambio nada, ni edito nada. Nomás le agrego el tema, la información, el desglose abajo diciendo lo mismo, que yo no soy un abogado, que yo no soy un asesor legal. Ahora, al final, lo que él me estaba diciendo, de las barbaridades que dijo, hubo una sola que sí tenía razón. Y él decía que el que vendía los bonos era el tesoro de Estados Unidos. En realidad, esos fondos son manejados por el Banco Central. Pero fíjense, la esencia es la misma. Cuando hay mucho dinero en circulación, como lo está viendo ahora, hay varios métodos que se toman. Uno es la subida y bajada de interés. Otra es la compra y venta de bonos. Y la otra, literalmente, es imprimir dinero para que circule. Poner dinero en la calle. Eso se estuvo haciendo desde el principio de la enfermedad, para no decirle el nombre. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahora en este momento o comienza a ser el Banco Central? ¿Y cuál es el propósito? Bien sencillo. Es vender los bonos. ¿Cuál es el propósito? Simplemente recoger el dinero en circulación. Parte de ese dinero para que haya menos dinero circulando y parar la inflexión. O sea, la esencia es la misma. Yo no, la información que yo pongo aquí, yo la estudié. Puede ser que me equivoque. Yo bloqueé a esa persona porque si a mí, con respeto, ilegítimamente me cuestionan, yo enseguida me vuelvo loco buscando información. Me da una pena. Y ustedes me van a ver regresar aquí al canal y disculparme con ustedes. En este caso, cuando viene, como yo le dije a él, usted me está acusando a mí de mentiroso. Una persona que defiende al comunismo, que defiende a Maduro, que defiende los horrores que se han hecho en Cuba, que defiende al gordito de Corea del Norte. No, hombre, usted, cuando usted y yo lo debato, inclusive usé una expresión bien fuerte que yo uso para que la escuchen, porque yo soy un humano, yo soy una persona, digamos, que no tengo ese grado de finura. Yo tengo mis expresiones fuertes. Y yo siempre uso esto cuando me vienen arriba a hablarme, lo que nosotros conocemos en Cuba como ciberclarias. Yo no discuto ni trato de llegar a acuerdos o debates con comunistas, ciberclarias, porque eso sería como echarle perfume a un mojón. Los resultados van a ser los mismos. Ahí no hay razonamiento. Una persona que en estos momentos esté defendiendo dictaduras que no son políticas, que son desastres como Corea del Norte, Venezuela, lo que tenemos en Cuba, la gente emigrando, muriéndose en el camino y muriéndose en el mar. Es literalmente debatir con esas personas como echarle perfume a un mojón. El resultado va a ser el mismo. Es una expresión probablemente la más fuerte que he tirado aquí en el canal, pero quiero que sepan eso. Es lo único que quería hablar. Siempre voy a tratar por todos los medios de darle información verídica basada en mi conocimiento. Pudiera haber el error, sí, pero en general usted se va a beneficiar de este canal. Si le gusta mi contenido, suscríbase, dale like. Si piensa como esa persona o es que no le caigo bien, nos vemos. Saludos y cariños para todos y que pasen un bonito día.